Música Bienvenidos también todos los amigos que venís a acompañarnos hoy a la presentación de las maydalesas, Katia y Noelia, ¿verdad? Nos van a representar desde hoy y durante todo el año Vamos a aprovechar para agradecerlo primero a los vecinos, a todos los vecinos que habéis apoyado con vuestro, hemos ido repartiendo los programas habéis apoyado económicamente el arranque de las fiestas y queremos daros las gracias por tener el apoyo que estáis a la junta y todos esos ánimos hacen que nosotros trabajemos lo imposible para que salgan bien También queremos dar muchísimas gracias a las empresas que se han anunciado en el programa Bien, queremos dar las gracias a las entidades que han participado dentro de los actos del programa Hemos preparado varios actos, hay entidades que nos están ayudando que han colaborado con nosotros y que lo han hecho, eso también es más importante Y vamos ya con uno de los actos más destacados del programa, que sin duda es la presentación de nuestras maydalesas Comenzamos describiendo a nuestras maydalesas de 2023, a las que agradecemos muchísimo vuestra colaboración y sobre todo a Alaya y a Asar, que continuarán hasta agosto representando a nuestro barrio y los actos de la ciudad y que espero que hayáis disfrutado muchísimo la experiencia Ahora os voy a pedir que lo deis todo para dar un aplauso a la despedida de María Cambra Artero Otro aplauso bien fuerte, le daremos otra rosa, otro beso y nos haremos una foto con Julia Torres Utrilla Otro aplauso también de despedida para Alaia Algaba Ayue Y otro aplauso para la maydalesa de 2023, Sara Merino Blat Y ahora llega el momento de presentar oficialmente a las maydalesas de los Bipersisual Un fuerte aplauso a nuestra maydalesa infatil, que es una de nuestras más jóvenes, que tenemos aquí en la asociación día sí día también La verdad es que es una forma absoluta de los actos que realizamos Así que estamos muy contentos de presentar a Katia Banzo Gurría Un plazo bonito El doctor en la banda, Alaia Agaba y María Cambra ¡Aplausos! 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 mayor, implicada en 100% en colaborar y con todos los temas de la comisión de fiestas, estamos encantados de presentar a Noelia Ena Bui, a la pintora de la banda Sara Benítez ¡Aplausos! 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 Y queríamos daros las gracias de antemano porque el trabajo que vais a realizar representando el barrio, pues, claro, es que es muy importante para nosotros, ¿sí? Actos... ¿Os habéis visualizado de Mayra Nesas durante estos días? Bueno, ¿no? ¿Sí? Ahí en la carroza, ¿vale? Disfrutando de todas las fiestas de San Lorenzo, etc. ¿no? Bueno, acto breve, acto rápido, pero es que al fin y al cabo lo que queríamos llegar en este momento, que era, que aquí comienzan las fiestas del barrio de la encarnación. Gracias a todos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!